Música Que se han desplazado hasta este lugar Que hasta el día de hoy era denominado como Museo de las Alfombras Pero que hoy, como nos contarán luego la Asociación de Alfombristas Y el coordinador también de este espacio Cambia su nomenclatura para llamarse Centro de Interpretación del Arte Fímero Alfombras de la Rotava Un cambio de denominación que viene a colación de querer adaptarse A la nueva normativa que rige estos espacios expositivos Y que analizando ese reglamento a nivel del gobierno de Canarias Pues se determina que este espacio reúne todos los requisitos Para ser denominado como Centro de Interpretación Y ese es el motivo del cambio de nomenclatura Además acompañado de un cambio de imagen que después nos van a explicar Y la verdad que es muy adaptado al siglo XXI Y que pone al municipio de la Rotava en el lugar que le corresponde A través de una de las principales señas e identidad que tiene Del patrimonio cultural inmaterial Como son las alfombras de flores y de arena Que por suerte cada año tenemos la posibilidad de disfrutar en vivo En la Plaza del Ayuntamiento y en las calles de la Rotava Aunque en estos últimos años por las tesituras y las condiciones que sabemos No se han podido desarrollar sino en otros espacios totalmente diferentes y alternativos Pero que se trata de un centro de interpretación Donde no solo se conoce, se da a conocer, se divulga y se conserva Ese patrimonio cultural inmaterial Sino que también lo podemos ver en vivo en cada edición Porque a través de más de 160 años de historia Pues ha llegado hasta nuestros días de forma presencial Y eso también es algo muy importante Creo y no me equivoco si afirmo Que la frase que más hemos oído en este año de Parón Es el movimiento se demuestra andando Que es bien, muchos días hemos echado aquí Y hoy abrimos una realidad que desde hace varios años Estaba en nuestra mente Y que gracias a este año de Parón Nos ha venido bien para seguir trabajando Ha sido un año complicado para todos Sobre todo para nosotros que nos quedábamos el año pasado Sin nuestras tradicionales alfombras Y que este año, aunque adaptadas a las nuevas restricciones Vamos a tener Pero ha sido un año complicado Aún así nos hemos sabido sobreponer a todas las vicisitudes Y hoy estamos abriendo una nueva imagen del Museo de las Alfombras Antiguamente conocido hoy como Centro de Interpretación Y Adelia comentó esta actuación del nombre Para nosotros es un orgullo Tener un inmueble como este Que ya solo la casa es un museo Pero además contar con personas implicadas No solo la directiva Las de aquí agradezco por todo el trabajo que ha hecho Sino todos los alfombristas que de una manera u otra Pues siempre están a nuestro lado y nos apoyan Sobre todo a aquellos que han visitado estos días la casa Han visto un poco la exposición Y han aportado documentos nuevos Esta exposición temporal que hoy presentamos Es una exposición viva Irá modificando todo su contenido A lo largo del tiempo Puesto que consideramos que hay mucho material Que todavía se nos queda fuera La idea de esta exposición Cuando uno une las palabras de Corpus y Orotava Hace pensar que desde los orígenes Cuando se empezó a crear la Orotava Cuando se fundó la Orotava Parece que las calles Parece que toda la infraestructura después Edificios y demás fueron pensados Para el Corpus Es decir Uno ha tenido la suerte de visitar otro tipo de Corpus por ahí Que uno dice que en importancia Porque tiene quizás más relevancia que este Pero creo que el entorno que tiene la Orotava Es único para ello O sea, creo que cuando uno piensa en Corpus Piensa en la Orotava Y esa era la idea en este caso de la exposición Es decir, que el visitante Una vez que llega aquí Una vez que traspase la puerta Pues tenga esa fusión con la Orotava Siguiendo un hilo conductor con las alfombras Evidentemente porque está en cada rincón de la casa Pero que se pueda situar en este caso En la época Y por qué los años 30 Bueno, los años 30 nos lo marcamos como un reto En el museo Ya teníamos documentación Pero en esta década Por los distintos conflictos que hubieron Pues era la que menos material teníamos Entonces, como somos gente de reto Pues dijimos A por los 30 Y hemos estado un año de pico y pala La verdad que Hemos digitalizado Cerca de 250 fotos He leído honestamente más de mil artículos de prensa Y podemos decir Que este es el resultado Evidentemente No está todo plasmado aquí Es una idea De ese trabajo realizado Y desde aquí Sobre todo ya Con los remozados que están las instalaciones Pues nos comprometemos enormemente Para seguir aportando Y llenando en este caso A la Orotava de Cultura Esta casa Que es verdad que es un museo Dentro De un museo en sí Porque esta casa en sí Creo que Vale la pena venir Aunque no hubiera nada Solamente entrar Para ver Los artesonados que tiene Las puertas que tiene El patio que tiene Pero yo creo que Bueno Aceptadamente Hace ya Unos cuantos años atrás Se decidió poner El museo De las alfombras Que ahora recibe Un nombre nuevo Pero queramos o no El derecho De la costumbre Hará que esto sea El museo de las alfombras Para siempre Para siempre Si desde el punto de vista Administrativo Técnico Hay que cambiarlo Y llamarlo Centro de Interpretación Se le llamará así Pero cara A la Costumbre Que el pueblo tiene Este es el museo De las alfombras Que al final Es parte viva De la historia viva De este pueblo De esta isla Y de Canarias Durante muchísimos años Esto es una casa Que constantemente Tiene vida Y que Bueno Si de algo positivo Sacamos durante este último año Donde desgraciadamente Hemos tenido que cerrar Casi todo Es que aquí Ha habido un grupo De hormiguitas Encabezadas por Sergio Por Leo Que han ido Pues Poniendo en marcha Un proyecto Como mínimo Ilusionante De una década Muy Compulsa Como es Del 30 Al 39 Estamos hablando Nada más Y nada menos Que el inicio De la república En el año 31 Golpe de estado Del año 36 Y la guerra civil Española Quiere decir Todo lo que estamos Viendo ahí fuera Pues al final Tiene un contexto Histórico En el cual es interesante Pues plasmar Cómo se escribía Qué carteles había Qué películas había Qué contexto había Porque desde luego Las alfombras son Bueno Creo que Una copia Y una consecuencia De esa larga Época histórica